No voy a negarte, no La primera vez que tú me lo hiciste Baby, quería matarme, yeah Pero ahora no, ahora no El problema fue amarte, yeah Sabiendo que no sientes nada y no sabes qué Querer, no sabes querer Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Lo peor es que te hagan creer que es de verdad Pero no, no lo es Antes lo dudaba, ahora no Y dice que quieres mi mano Lo peor es ver que te hice Más fuerte de lo que quise Solo hay nubes grises Yeah, yeah, yeah Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Lo siento Vas a pagar por todo lo que has hecho Y con interés sepa que sientas lo que siento Ya sabemos tu corazón estrecho Que es que no lo cabe ni siquiera un sentimiento Un sentimiento Y ella se cree la crema porque está tan bella Como una estrella se estrella Cuando la dejan de querer Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no No voy a negarte, no La primera vez que tú me la hiciste Baby, quería matarme, yeah Pero ahora no Ahora no, no El problema fue amarte, yeah Sabiendo que no sientes nada No sabes que eres No sabes que eres Yeah, that you're a bad boy Up to no good Trying to be a man But you're stuck in boyhood Baby, you won't ever treat me The way you should So it's over for good I will never smile for you, yeah I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you, cry for you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!